Es un premio que me están dando como la mujer, la Cámara Nacional de la Mujer, y estoy muy contenta porque es por mi trayectoria, por algunas cosas humanitarias que hemos hecho, y pues prácticamente es el ligarme más a la mujer, el poder ayudar. Yo creo que lo logro poniendo los pies en la tierra y leyendo la palabra hace ocho años, amando a Dios como lo amo, soy católica, amo a mi Virgen María y a mi Virgen de Guadalupe también, y teniendo esta paz y esta guía. Pues bueno, sí, Gustavo y yo siempre habíamos sido amigos, siempre hemos sido amigos de toda una vida, y de pronto no sé, no sé, hay gente, hay diablos que de pronto me lo voltearon o lo influenciaron o lo confundieron, ¿no? Pero pues bastó solamente el platicar con él, comer juntos, y recordar que nos conocemos ya toda una vida, desde que empezamos nuestras carreras, y que existe un cariño, ¿me entiendes? Entonces, pues yo creo que es muy importante el perdón, es muy importante la actitud que él tomó, que fue muy aplaudida y muy elogiada, y realmente pues somos amigos y lo vamos a hacer siempre, y le deseo pues que siga igual, que siga para adelante con su familia, con su esposa, con su vida, y que de alguna manera pues le vaya muy bien. Se lo digo de corazón, porque él sabe que estoy sincera. Nada, pues la agencia mandó la foto, Mauro Ross hizo el fotomontaje, porque aparte déjame explicarte que en Europa es lo más común, cuando murió Michael Jackson, todo el mundo se hizo memes con Michael Jackson, que inclusive ahorita está después de mí, se pusieron ya de moda los memes, ¿o no? Todo el mundo ya tiene memes, en México, bueno, en México, ¿no? Sobre todo. Nada, pues hizo el fotomontaje, la agencia lo mandó con la persona que lo tenía que subir, lo subieron, y ahí vino todo este escándalo que de pronto ya me hice reina de los memes. No, ya me puedes ver con Barack Obama, me puedes ver con la selección mexicana, me puedes ver con, uy, la Lady Di, con Gandhi, con, uy, ¿con quién no he salido? Entonces, pues, de una cosa mala salió algo bueno, pero no estoy loca yo de ponerme, quitar a Sandra Bullock y ponerme yo, no estoy loca.